Muy buenas, muy bien, estamos en mi capa de la penetración A The God of IceCrew Capítulo 3, y bueno, este anime a mi me encanta Este anime, la verdad, el protagonista me parece Que es bastante bueno Y bueno, básicamente los personajes me parece Que son, eh, interesantes, no De ver y ahí, vamos a ver este increíble Capítulo, así, bueno, 1, 2, 3 Empezamos Por cierto, yo subo Este anime así, básicamente, porque Para que no me lo bloqueen En algún momento, o lo borren Vale, esto para que quede siempre aquí, para que la gente Lo pueda ver Uh, esta organización me da un mal rol Llevo un momento prometido ¿Qué haces esa con una bola Ahí en la boca? Cumpliremos la voluntad de Dios Que Dios nos proteja Eh, bueno, bueno Wisdom, Kingdom Eh, sabiduría y El reino El reino de la sabiduría Ah, y las enfermeritas Las malitas enfermeras Yo creo que me pondría peor, la verdad Estando ahí tumbado Y con las enfermeras Esa me podría peor No saldría de ahí No saldría de ahí Dos fuera Dos fuera por culpa de uno Por el crack este Por este maldito crack Y rompió las reglas Considero que deberíamos de castigar Es verdad Ahora tienen que castigarlo No me lo puedo creer Abuelo Jin Taiji Jin Taiji El abuelo parece importante Interesante No, ellas dos no Lo siento mucho Pero es que quiero que gane esa La de la bolita La de la pompa Es que no lo sé Es que mira Es parte del grupo Pero es que esa Me cae bien Bueno, ese palo No me harás nada Ok A ver este combate Oh, oh Pero bueno Es que me gusta No sé Tiene algo Tiene energía Potencia Oh, contra el suelo Vamos No me lo puedo creer Se la va Se la ha comido Pero que te pasa Campeona Estadounidense De no sé qué WM No sé qué Así es Dicen que si ganan el torneo Cumplirán porque siempre tengan Eso parece Desde Estados Unidos ¿Qué deseas? ¿Cómo? Es una perversa Yo puedo ser amable Amiga Claro Yo también quiero Yo también quiero Mi Allen También Ay, Dios Esta va a perder Siento que va a perder Uh, que buena Puño Puño, puño Si viene un puño Pero a la lucha libre Entrenamos el cuerpo al límite Uh Pues no Yo creo que va a perder Se la ha cargado Y encima la espada Se ha ido por ahí No la vayas a perder Vamos a aplaudir a Mira También, hombre No está abandonando Y eso es bueno Sigo teniendo filo Uh A los rey misterio, eh Ojo, ojo Oh Patada ¿Cómo le cortas ahí? Por Dios No le puedes cortar ahí Pero, pero bueno Que No, 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 no What? Te lo juro que yo pensaba Que iba a ganar la otra Estoy flipando Como le ha cortado Sin, sin nada O sea, le ha cortado así No, 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 no Estoy decidiendo tu castigo A ver Suéltalo Venga Suéltame el castigo ¿Cómo? ¿Cómo? No es contra el rubio ¿Qué tendrá contra él? No, no me lo puedo creer Yo creo que él es el más débil No, no me lo puedo creer No quiero dejarte Pero tío Pero Esperarte a que lleguemos al ring La venente es meridosa ¿En serio? Me gusta el atuendo del El protagonista O sea Me gusta El pantalón que lleva Hablaron de castigarlo Bueno, solo tiene que vencer al juez De pelo verde ¿Será un buen combate? No lo sé Su fuerza no era normal Es que es un pro Estaba comiendo un platanito Es que me cae genial Tío No sé Me gusta Me encanta Cometerá antes del combate de mañana ¿Por qué le das frutas? No lo sé Entiendo que sea bueno comer fruta Pero ¿Por qué insiste tanto? ¿No te dan algún tipo de veneno? Súper fuertes Aunque ganaré Así se habla Así se habla Tienes que tener más cuidado A ver cuál es su lema Haz lo que quieras Ok Claro que sí Vete a robar Corre Madre mía ¿Se las llevó? ¿Qué se ha llevado? ¿No sabemos qué pasa Sin las pruebas Un humano normal? No me vaciles Le ha dado la fruta La fruta tenía algo raro No me lo puedo creer Algo ha hecho ¿Qué has hecho ahora? Maldito No le hagas daño Si es auténtico o no Auténtico o no ¿El qué? No, 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 no No No, encima en el corazón No, me jodas Tío, tío Claro, ahora van a decir Bueno, como Jim Mori no se ha presentado El árbitro gana y queda descalificado Verás Vamos a calmarnos Y vamos a ver qué pasa Hoy me siento bien ¿Puede? Ah, mira Es el que está enfermo Tendrá cáncer Voy a probar una medicación nueva ¿Será el hermano? Más carita, eh ¿Mi hermana? Y eso que ya trabajaba Cuesta de horas de sueño ¿Quién será ese tío? No es lo que piensa mi idiota ¿Será un amigo a lo mejor? ¿Un poco a ti? Nada, serán buenos amigos y ya está, ¿sabes? Ahí está, claro que sí, a trabajar Ya está, el tonto que se va a reír de él, ¿no? Aparta de aquí ¿Cómo que se lo merece? Madre mero que le estás diciendo Te va a meter una guanta Te va a meter una, chaval Lo has manchado, tío Pero bueno Te va a aplastar la lata en la cabeza Bueno Yo creo que tiene que aguantar eso Porque si no pierde el trabajo, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Por lo mejor Se va a desahogar con ese ¿Sabes? Porque ahora le toca a él a pelear Vas a perder Que lo sepas Vas a perder ¿Qué estás mirando en el librito ese? Maldito God No sé O sea, mira ganado Pero ¿y este ganará? Pero tío ¿Qué te pasa? Predice mis movimientos Entiendo O sea, que tú eres el inteligente, ¿no? Pues tocará innovar, ¿verdad? Ojo, ojo Es un combate unilateral Ya Lo has que... ¡Ese no se la espera! Uh, cuidadito, ¿eh? ¿Eso fue un golpe de suerte? Muy buena Esa ha rebalado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Le ha dado! No me jodas ¿Qué? ¿Qué pasa? Tío, tío Muy buena esa, ¿eh? Pero la ha dado, ¿eh? Ojo No, tío No, 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 no Ese tío es Este tío vale Mucho Es un crack No le ha atacado Aunque se hubiera rebalado Sí, se va a levantar Y te va a destrozar Se va a levantar ¡Levántate! Ahora va a recordar cosas con el amigo Y... A darlo todo La vida es una batalla Venga, 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 venga Tú puedes Estamos contigo Estamos contigo ¡Hala, hala, hala, eso que son puntas Forma de los cuatro dioses Primera postura Genbu ¡Oh! Le ha roto el bate, creo No lo sé ¡Vamos, vamos! Segunda postura Susaku Ahí está, ahí está ¡Ojo, que esa no se la espera! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Otro? No Ok, ok Me gusta, eh Lo está dando todo, tío Hasta que explote, básicamente ¡Oh! ¿Dónde la ha dado? Ah, pensé que la había dado En los... En los kinders En las malditas pirámides Toma, 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 chaval ¡Qué combo! ¡Qué combo! ¡Qué combo! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Contra las cuerdas! ¡Venga! ¡Tienes que venir! A sufrir A sufrir A la sufriría No ¿Qué? No le ha querido No le ha querido rematar Lo desequilibrio con el segundo Terceiro con el tercero Todos esos golpes ¡Uff! Ha ido al límite, eh ¿Para? ¿Cómo? Pero no tenía que luchar con... Este Toshibetumbo en el suelo ¡Madre mía! ¡Jean Mori! ¡Por favor! ¿Qué pasa aquí? El combate ya debería haber empezado ¿Qué pasa? ¿Ves? Sigue sin aparecer La gente se está yendo ya Va a aparecer, ¿no? ¿Sabéis que va a aparecer? Obviamente De forma épica, además No me jodas ¿Está ahí? ¡Vamos, Jimori! A ver cómo vuelve A ver cómo... ¿Vale, vale? ¿Vuelve bien? ¿Te cerraste el baño temblando? Una única vez Bueno, venga ¡Vamos allá! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? What the fuck ¡Toma, chaval! ¿Y ahora qué? ¡Qué patadita! ¡Oh! ¡El cuerpo me arde! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Conseguiste enojarme Eh, ¿ahora? ¿Qué es esto? Eh, los ojos Tiene 2.500 GP Tiene los mismos ojos que Jimori, tío What the fuck? Madre mía Madre mía, me estoy emocionando Entonces Jimori tiene que tener algo así también ¿O no? ¿O es él? Es que no lo sé ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué se desvanece ahora? ¿Por qué se desvanece ahora? ¡Oh! Lo han parado ¿Tres meses? Ganaste Jimori A mí me recuerda a Goku, te lo juro Es el cachorro de tigre de Jim No escaparás Una banana ¿Qué será el abuelo ese? ¿Qué será, tío? O sea Alguien muy importante Nooo ¿Por qué terminas así? Ese anime me encanta, tío Solo tendrá 13 capítulos O sea, que 10 capítulos más Y termina Seguramente tendrá Segunda temporada Obviamente, ¿no? O sea Es un pedazo de anime Y yo Lo más lógico Lo más lógico es que tenga Segunda temporada Obviamente Pero bueno Dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Será mañana para ver Black Clover Así que no te lo pierdas Y si no te has gustado Que te grabe Suscríbete Recuérdalo Así que ¡Pum!